¿Ya tienes sueño? Hay que ir a acostarse. Pero primero hay que ordenar. A ordenar, a guardar, ya terminamos de jugar. Ahora entre todos en equipo, ponemos las cosas en su lugar. Dame algo a mí para guardar. Somos un equipo, yo quiero ayudar. Qué lindo, qué ordenado, está quedando este lugar. Equipo, choque los cinco, casi terminamos de guardar. Desparramar, desordenar, así es divertido jugar. Después entre todos en equipo, ponemos las cosas en su lugar. Dame algo a mí para guardar. Somos un equipo, yo quiero ayudar. Qué lindo, qué ordenado, está quedando este lugar. Equipo, choque los cinco, casi terminamos de guardar. Qué lindo, qué ordenado, ha quedado este lugar. Equipo, choque los cinco, ya terminamos de guardar. Equipo, choque los cinco, equipo, choque los cinco, equipo.